Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en SomosGamerHD, hoy les traigo una nueva noticia que es sobre la salida de un nuevo Far Cry 4, Ubisoft ha confirmado que no tendremos que esperar otros 4 años para jugar a un nuevo Far Cry, a mi realmente no me gusta mucho esto porque cuando una compañía o desarrolladora se da cuenta de que un juego funciona bien y han tardado 3, 4 o 5 años en desarrollarlo y ven que el juego tuvo éxito intentan siempre sacar la siguiente parte ahorrándose mucho tiempo de desarrollo, cosa que hace que un juego sea bueno y marque la diferencia sobre los demás. A muchos les parecerá una muy buena noticia ya que el Far Cry 3 es un juegazo, así que ya sabéis ya tenemos de camino el nuevo Far Cry 4, bueno esta es toda la noticia, espero que les haya gustado el video, no olviden darle al like, suscribirse y comentar, gracias y hasta la próxima.